Música Te juro que ya no entiendo ¿Cuál es tu retención? Que sí, que no, que sí, que no Como una derecha al viento Cambiaste mi dirección Varias de mis ilusiones ¿Quién me la quiere escuchar? No quiero Mirandas o matrimelos Yo no lo sé Y negro Mirandas o matrimelos Quiero saber ¡Ey! 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 ¿Cuál es tu retención? Mirandas o no ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!